Música Buenas noches, concluye la jornada y es tiempo de que hagamos nuestra pequeña meditación. La pregunta precisamente es, ¿qué hacen los fariseos? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Pues bien, miremos ciertamente las figuras que Jesús ocupa para definir el reino de Dios. Son figuras que precisamente son cotidianas. El tesoro, la red, el fermento en la masa, la semilla de mostazas. Son figuras silenciosas que crecen en el silencio, que se desarrollan. En lo pequeñito, en lo fino de la vida. No son grandes espectáculos Jesucristo. De hecho, cuando vino no fue un espectáculo, sino que fue dirigido y anunciado a personas que no contaban para la sociedad. Y ya está. Recordemos en el pesebre Jesús, María, José y los pastores. Los reyes magos llegan mucho después. Entonces, vemos que el reino de los cielos es, de cierta manera, un momento en que no es una cosa de parafernalias, sino más bien es silencioso, que se va desarrollando en medio de la vida de los seres humanos, de los cristianos. Diferente, ciertamente, es cuando nos anuncian un fin catastrófico, la llegada del reino, ciertamente, como algo casi destructivo, que a cualquiera le da miedo. No. El reino de los cielos se desarrolla en el silencio, en tu corazón. Se desarrolla en tu vida, en tu ministerio, como padre, como madre, como hijo, como cristiano, como sacerdote, etc. Por eso, el reino de Dios tiene que ir como las raíces, ¿cierto?, bajo la tierra, ciertamente, creciendo y manifestándose en cada retoño que crece desde allí. Ojalá que todos nosotros también seamos parte de este desarrollo del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.